Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Lucas, para los que aún no me conocen y estamos recién llegados a la ciudad de Miami y es bien sabido que aquí en toda la Florida el transporte público es ineficiente, por no decir pésimo y también sabemos que necesitamos un auto para movernos acá la mayoría considera que se necesita un auto, ya sea para ir de compras, para ir a los parques si estás en Orlando vas a necesitar un auto pero también sabemos que los costos aumentaron mucho en el último tiempo en las rentadoras tradicionales, álamo, budget, aumentaron mucho los valores y se nos hace difícil pagar esas tarifas así que averiguando y averiguando llegamos con un amigo que nos recomendó una nueva plataforma que salió pero ojo porque muchos han salido estafados y engañados a través de ella así que vamos a vivir hoy con ustedes esta experiencia para que tengan esa experiencia como parámetro y así eviten ser estafados no vemos más y arranquemos lo que vamos a hacer ahora es retirar el vehículo previamente a esto tuvimos que sacarnos una foto sosteniendo la licencia así de frente y cargarla en la aplicación de Turo para que el host pueda ver que efectivamente somos nosotros los que vamos a retirar el vehículo en nuestro caso elegimos hacerlo directamente acá desde el aeropuerto de Miami obviamente con un costo extra pero tenemos la facilidad de que no tenemos que ir hacia otro lugar para retirar el auto así que bueno, vamos para allá y les mostramos cómo sigue el proceso este acá encontramos el auto, ya estamos en la parte del estacionamiento que nos indicó el host estamos en el primero A del Flamingo Garage este es nuestro auto según las indicaciones que nos dio el host también fíjese en esto acá tenemos una pequeña cajita después de que le enviamos todos los datos al host él nos envió un código con un código vamos a abrir esta cajita y acá adentro debería estar la llave del auto vamos a ver acá estamos amigos, finalmente tenemos la llave así que estamos listos para comenzar seguimos con las novedades siguiente paso es revisar el auto vamos a hacer un chequeo general para que en caso de que ya tenga alguna rayadura o algún bollo después la persona que nos alquiló este auto no nos pueda hacer ningún reclamo así que vamos a hacer un paneo del auto bienvenidos a la Florida amigos ¿quieren esto? está lloviendo y a la vez hay sol chicos ya estamos de camino a Orlando ya estamos en nuestro auto que retiramos ya hace rato del estacionamiento en el aeropuerto Miami quiero darles algunos consejos útiles a la hora de elegir su auto el primero es que se fijen que la persona a la que van a elegir en lo posible sea un super host esto significa que es una persona que tuvo muchas calificaciones y que la mayoría o casi todas fueron buenas ese es un punto importante a tener en cuenta el segundo punto es fijarse el modelo del auto el año del auto tratar de buscar un auto que sea lo más nuevo posible 2022 o 2021 esto para que obviamente cuanto más nuevo el auto tienen menos riesgo de tener algún desperfecto mecánico y después en cuanto al manejarse acá en la ciudad en Florida ya sea en Orlando, Miami es importante que tengan un GPS o algún dispositivo que los vaya orientando porque si no se van a terminar perdiendo en este caso nosotros tenemos acá la pantalla que tiene el navegador si lo queremos usar pero nosotros siempre por las dudas nos traemos nuestro GPS bien actualizado que ya lo conocemos bien así que esos son algunos tips para ir teniendo en cuenta gente tuvimos un pequeño percance se nos pinchó por lo menos una goma desde el auto no sabemos si dos dejamos el auto acá en una gomería para que lo chequen y estamos caminando al hotel otra vez porque estábamos cerca o por lo menos eso creíamos así que bueno nada cosas que pueden pasar ¿no? así que seguimos seguimos para adelante vamos para el hotel uy salió el peluchín ahora les voy a mostrar el auto empecemos por el baúl miren que buen tamaño que tiene tenemos acá un pack gigante de agua pero miren que tamaño acá nos entran dos valijas grandes veamos como es acá adelante ahora un poco todo y obviamente en la parte del conductor ahí tiene el tablero está muy lindo tenemos acá una buena pantalla donde tiene el GPS propio del auto nosotros traemos siempre el nuestro por las dudas incluso lo pueden conectar también el bluetooth obviamente para poner música acá está todo el sistema de de descondicionado ahora lo tengo en marcha porque si no me muero de calor y obviamente no hay palanca de cambios es automático estos son los botones con los que van pasando las marchas parking reversa neutro neutral y directa que es para ir para adelante que más tenemos para apoyar aquí los vasos drive mode es para cambiar el modo si lo quieren poner en modo más deportivo y pueden pasar los cambios desde acá suben bajan que más los asientos acá son todos eléctricos va para adelante va para atrás sistema de audio muy importante tiene todos parlantes voce tiene uno ahí tiene otro allá en el medio adelante otro en la puerta y bueno otro más atrás es todo voce el sistema acá ven que dice los que me conocen saben que es una de mis marcas favoritas es excelente realmente el audio que tiene bueno también tiene parlantes ahí no ahí y del lado del conductor también tiene otro así que es lleno de parlantes por todos lados y ahí les voy a mostrar un poco del techo también el techo también es eléctrico todo es eléctrico acá apretamos se abre primero la parte interna y después apretamos otra vez se desliza y se abre toda la parte de vidrio si quieren salir asomar la cabeza por ahí y gritar lo pueden hacer algo más que me olvidaba importante los puertos de carga para el celular tienen ahí dos puertos y acá también si apoyan el celular acá también se carga sin cable de forma inalámbrica así eso es importante hoy usamos mucho el celular y lo necesitamos acá estamos en la parte trasera del auto un buen lugar entran tres personas o dos muy cómodas ahí tienen sus rejillas para el aire bueno cada puerta tiene también su parlante no hay mucho más para mostrar simplemente mostrarles que es bastante grande acá si viajan con dos o tres van a estar muy bien les cuento un poquito más acerca del modelo de este auto es un Hyundai Sonata modelo 2022 bastante nuevo tiene solamente 13.000 millas y es serie N no es el Hyundai Sonata común el ser serie N le agrega algunas cosas más deportivas por ejemplo tiene llantas más grandes tiene más caños de escape más potencia al motor acá en el interior tiene el sistema ese de sonido que les mostré antes en fin el auto es realmente un cañón y después en cuanto a la ayuda de manejo tiene muchas cositas es muy buchón en el buen sentido buchón por ejemplo estás parado en un semáforo arranca el auto adelante vos no y te empieza a hacer pipi indicándote que arranques después tiene control de carril para a veces estás así con el volante en la mano y se te va un poquito el auto de carril te empieza también a hacer ruido y es más solo automáticamente el volante se corre y se vuelve a poner en el carril en el que tiene que estar y tiene algunas cositas más que después se las voy a ir mostrando o andando para que no sea todo hablado así que bueno amigos eso es un poquito este auto si les interesa después en la descripción les voy a dejar el link al muchacho que me lo alquilonturo por ahora va todo bien solamente nos pasó de pinchar la goma pero la persona se hizo cargo es más pagó todo de él y muy buena la atención me respondió siempre rápido y el auto la verdad funciona perfecto no tuvimos ningún problema fuera de eso hasta ahora vamos a la mitad del viaje veremos cómo sigue les vamos a ir dando más consejos para que ustedes puedan también tener una buena experiencia una de las asistencias que tiene el auto es el tema del control de carriles fíjense que ahí tienen una luz verde y fíjense lo que pasa cuando el auto se empieza a ir para un costado si te dormís o te distraes miren se me está yendo me pasa el carril ahí me está avisando y enseguida el auto solo me corrige y me vuelve a poner en el carril sí y también si se fijan cuando saco la mano de volante me va a decir que ponga la mano hacia el volante que no me haga el vivo ahí se va keep hands on steering wheel y enseguida me lo acomoda solo fíjense también tengo ahí el celular cargando y miren lo que pasa ahora cuando apago acá el motor apago el motor me voy a bajar del auto me avisa que me estoy olvidando el celular esas otras asistencias que tiene el auto miren chicos ahí estamos parados tengo ahí un auto adelante estamos recontra mil parados van a ver ahora cuando avance el auto que ahí en el tablero me va a avisar que avance a ver ahí avanza yo no avanzo ahí me va a avisar ahí está ven eso está bueno es una de las asistencias que tiene acá el auto les quiero comentar también acerca de la forma de cargar nafta aquí en Estados Unidos que puede que no sea la misma que en tu país por lo menos en Argentina nosotros no cargamos así llegamos a la estación de servicio y viene una persona personal de la estación de servicio y te carga nafta aquí no tenés que hacerlo vos mismo primero tenés que dirigirte a la parte de allá indicarle al cajero cuánto querés cargar cuánto dinero y después venir aquí a donde está el surtidor tomar el surtidor vos y cargarlo vos mismo en tu vehículo si no hay una persona que lo haga por vos así que bueno nosotros vamos a cargarle ahora y seguimos con el viaje fíjense chicos seleccionamos qué tipo de nafta queríamos nosotros elegimos la 87 que es la más barata y está bien y ahí va subiendo el valor hasta llegar al que ustedes cargaron o abonaron adentro si en nuestro caso es 40 dólares así que estamos cargando acá hasta llegar a ese valor es sencillo amigos ya estamos de regreso aquí en nuestro país y quise esperar un poco de tiempo y cerrar el video desde acá esperando que en nuestra tarjeta no aparezca ningún cargo raro ni nada por el estilo que nos haga tener una mala experiencia con Turo he visto por ahí que algunos le cobraron por devolver el auto medio sucio o por algún rayón o golpe que el auto ya tenía previamente cuando lo contrataron pero igualmente se los cobraron así que antes de contarles y resumirles un poco nuestra experiencia con Turo de decirles si vale la pena alquilar por ahí les quiero contar algo acerca de una ley con respecto a manejar en Estados Unidos y más precisamente en Florida que se llama Move Over no sé si la escucharon nombrar alguna vez les comento rápidamente de qué trata dice lo siguiente si ustedes van por un carril en la ruta y de ese lado de la banquina hay un vehículo de servicio detenido como puede ser por ejemplo un vehículo de policía bomberos o ambulancia lo que ustedes tienen que hacer son dos cosas correrse al carril del lado para no obstaculizar ni molestar en nada el vehículo de servicio y si no pueden hacerlo porque vienen autos lo que tienen que hacer es reducir considerablemente la velocidad si ustedes no lo hacen les va a caer una hermosa multa y puede que no conozcan esta ley nosotros por ejemplo no la conocíamos y hace un par de años nos hicieron una multa yendo hacia Orlando veníamos muy tranquilamente cantando y de pronto escuchamos un patrullero detrás nuestro obviamente nos detuvimos nos tiramos hacia la banquina y el policía bajó y nos explicó no tan amablemente de que habíamos infringido esa ley y bueno nos llegó una multa que después pagamos creo que era algo así de 130 dólares no es poca cosa así que ténganlo en cuenta si no lo sabía ahora para resumir un poco nuestra experiencia llegamos acá ya pasaron 3 meses de nuestro viaje y nuestra tarjeta no hubo ningún cargo raro solamente lo que nos cobró la persona que nos alquiló es el tema de los peajes que eso ya estaba pactado y sucede igual que con cualquier rentadora que luego de llegar al viaje te fueron cobrando los peajes y te vienen todos resumidos y te los cobran en el momento en que vos llegas unos meses después así ocurrió así que en ese sentido no tuvimos ningún problema la persona esta que nos alquiló Alejandro tampoco nos cobró nada ninguna cosa rara así que excelente por eso y resumiendo un poco nuestra experiencia podemos decir que nosotros por lo menos al momento de iniciar nuestro viaje habíamos buscado precios y un auto similar al que alquilamos nos salía nosotros pagamos algo de 900 y pico dólares en este momento alquilando por Álamo o por cualquier otra agencia más o menos una misma categoría de vehículo nos salía unos 1400 así que estamos hablando casi un 50% más que nos ahorramos contratando el auto por turo pero bueno también es verdad que hay algunos riesgos que pueden llegar a tener por alquilar por turo como por ejemplo que les pase como les pasa a algunas personas de llegar y encontrarse que en su tarjeta les cobraron cosas de más así que como les comenté durante el video lo que les recomiendo es que busquen personas que sean un super host que tengan buenas calificaciones en lo posible hay muchas y que sean buenas la mayoría y qué más y buscar un auto que sea nuevo para no tener ningún problema ningún desperfecto mecánico así que bueno eso es resumiendo un poquito nuestra experiencia con turo creo que no me olvidé de decirles nada si les surge alguna duda a lo largo del video o en este momento la pueden dejar en la parte de los comentarios y se las vamos a contestar en base a nuestra experiencia así que amigos nos despedimos desde aquí en este caso desde mi casa les mando un saludo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!